Carles Puigdemont quiere ser protagonista hasta el último minuto. La ejecutiva de Junts decidirá su posición para la elección de la mesa del Congreso solo dos horas antes del inicio de la sesión. Puigdemont juega con ese suspense y en un tuit dice que crece el nerviosismo y sube la subasta a medida que se acerca el día 17. Subasta, bueno, creo que puede ser más oportuno el diálogo y la prudencia que hablar de subastas de ningún tipo. Pedro Sánchez asiste desde la distancia a estas negociaciones y apura en Lanzarote sus últimos días de vacaciones. El miércoles comunicará a sus diputados el nombre del candidato socialista a presidir el Congreso. Esquerra, Sumar y Bildu le darán su voto. Que haya una mesa del Congreso con una mayoría progresista. Y trabajaremos para conformar una mayoría de izquierda plurinacional. Al otro lado, el Partido Popular dice tener también sus propios planes para tratar de hacerse con la presidencia del Congreso e insisten en una posterior investidura de Núñez Feijó. Lo que sería una alternativa al gobierno en solitario de Feijó sería un Frankenstein multiplicado por dos absolutamente ingobernable. En 72 horas se resuelve el primer misterio. ¿Quién presidirá? El Congreso.